Sonido, sonido vampiro, dice Esta es una gaita colombiana para usted hoy Suena Venga, venga dice Este es una gaita colombiana para usted hoy Desde San Andrés Aucla, Puebla Esos niños sin amor y tropa Esa tropa camotera Desde el barrio Zonilero Ese chon, Danilinho Es pin, ese pinque y el ciro El prus, ese lobo y el pájaro y el callado Por siempre y para siempre Con sonido Terremoto Sigue Ayudese Seafara, Wendy Artur Y toda la banda de Toluca La Chepis Y la Dinas y Hernández de Tlacotepec Siempre con sonido Terremoto Echale, señor Vayanese Seafara, el charrito Desde Tocotitlán ¿Qué te tocó ti plancha, Marna? El mes Dice ¿Cómo se llama la gaita? ¿Cómo se llama la gaita, señores? Esto que nos dice la gaita montañera para bailar y gozar Terremoto Échale sabor Suenan los tambores Suenan los tambores ¿Eh? Terremoto Oye, qué sabor, eh Y dice Para el pequeñito Eitan Manuel Es spin N-S-A Sonideros de corazón de esa noche Échale sabor Échale Oye, qué sabor es esta noche Allá Dice Llegó Ya llegó mi carnalito Pepe La Voz esta noche Ese Pepe La Voz hoy T-Llegó 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 Treinta aniversario Grupo Morelos esta noche Échale sabor Echale sabor Échale sabor Échale sabor T-Llegó T-Llegó Terremoto Sigue Agoniza y se va mi Gaita, señores, oye Sabroso, sabroso, sabroso Esta noche sensación Caracas y Terremoto Oye Gerardito Ya compláceme con la salsa de la historia de dos amantes hoy Para todos los rapsónicos El Valle, el Chucho y la Mari Yair y Karina El famosísimo Pío Desde Nativita soy Lluvia de terremotazos Gerardito Terremoto 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 Para el Peter Y todos los DKS La Pulga El Charrito Organización DKS Terremoto Terremoto Pequeña 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 ¡Adiós! ¡Se va! ¡Se va! El apoyo incondicional del staff, los famosos muchachitos. ¡Suscríbete al canal!